¿Qué es la actitud? En primer lugar, la actitud. La forma en que interpretemos esta situación nos va a hacer sentir de una manera o de otra. Si tenemos pensamientos negativos y pensamos repetidamente todas las actividades que nos perdemos por estar encerrados en casa, nos va a generar emociones negativas y nuestra experiencia será peor. Si por el contrario pensamos cosas como, gracias a que estoy encerrado en casa voy a permitir que el virus no se propague y de esta manera trabajaran mejor los cuerpos sanitarios, vamos a conseguir diferentes cosas. En primer lugar, le damos un sentido a nuestro encierro. En segundo lugar, estos pensamientos más positivos, adaptativos y objetivos van a generar emociones positivas. Con lo cual, mi experiencia será mejor y mi comportamiento más proactivo. Y en tercer lugar, está demostrado que estos pensamientos positivos y emociones positivas refuerzan mi sistema inmunológico, con lo cual mejora mi salud. Por otro lado, seguramente podemos identificar e incluso escribir todas aquellas actividades que podemos hacer el estar encerrado en casa. Seguramente muchas de ellas no las podemos hacer en nuestro día a día por las razones que fueran. Siempre hay algún libro que leer, alguna conversación pendiente, estas reuniones familiares, algún armario que ordenar. Y estas actividades, si además las encuadramos en el contexto del día a día, va a mejorar nuestra experiencia. E incluso podemos diferenciar las actividades de lunes a viernes con las del fin de semana, evitando así alterar el orden, la estructura y la seguridad que dan las rutinas. Bueno, espero haberos ayudado. Gracias. 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 Gracias.